¡Hola! Vamos a presentaros en este vídeo la nueva gama de colores metalizados para biografía de Aquilicos Vallejo, así como un sencillo tutorial o paso a paso de cómo aplicar este nuevo producto y sacarle el máximo partido a nuestras maquetas. Metal Color es un producto realmente único, fruto de un largo proceso de investigación y desarrollo, elaborado con pigmentos metálicos de última generación. Un importante salto evolutivo con respecto a los actuales metalizados del model AIR. ¿Pero qué es lo que realmente lo hace distinto con respecto a lo que podemos encontrar en el mercado? Pintura 100% acrílica al agua. La mayoría de marcas y productos similares tienen como base laca o esmalte. Conseguir una pintura metalizada con las características y acabado del esmalte pero al agua. Es un difícil reto que Vallejo ha logrado con esta nueva gama. Las ventajas del agua son evidentes. Seguridad para el usuario y respeto con el medio ambiente. La gama inicial cuenta con una amplia paleta de colores y tonos distintos. Nuevos colores y acabados se irán incorporando en futuras ampliaciones del catálogo. Vallejo fue pionero en presentar en todos sus productos un práctico envase con cuentagotas. La comodidad, limpieza y precisión de este sistema también se incorpora en la nueva gama Metal Color. Como hemos comentado, Metal Color está formulado con pigmentos metálicos de última generación y altísima calidad, lo que le confiere un fino acabado así como unos reflejos y aspecto final realmente espectacular. Una de las ventajas de su composición acrílica al agua es la ausencia de olores agresivos o molestos en el ambiente por acción del pulverizado con aerógrafo. Las pinturas de Vallejo se caracterizan por un rápido secado, lo que facilita el proceso de pintura. La nueva gama Metal Color también seca muy rápido, lo que facilita el trabajo y manipulación de nuestro modelo. Uno de los problemas que a menudo se nos presenta con otras pinturas metalizadas es el inestable agarre y poca o nula resistencia al enmascarado. En este punto, Metal Color tiene un excelente comportamiento y combinado con productos auxiliares como la imprimación. El habitual proceso de envejecimiento, ya sea con productos al agua como el Model Wars de Vallejo o incluso con algo más agresivo como los óleos, resiste perfectamente. La amplia gama de colores de Metal Color, que en un futuro se irá ampliando, es idónea para no sólo la aviación, sino para cualquier disciplina o partes metálicas de cualquier maqueta o figura. Desde un carro de combate, vehículos civiles, figuras históricas o ciencia ficción. Tutorial aplicación Metal Color. Las pinturas metalizadas en general, da igual el tipo o marca, tienen la fea costumbre de ampliar y hacer más visible los defectos del plástico, restos de pegamento, juntas, motas de polvo, etc. Por lo tanto, es aconsejable cuidar el aspecto y acabado de la zona que vamos a pintar. Una ligera pasada con lija lo más fina posible puede ser una buena opción. En este caso utilizamos un taco flexible. Uno de tantos cae en el mercado, con el fin de pulir la superficie. Recordar que esto es algo muy personal y en el caso que la superficie de la maqueta sea de calidad no será necesario. A continuación, con la ayuda de una brocha o pincel plano, eliminamos los restos que se hayan podido depositar en las ranuras o grabado de la superficie. Con papel de cocina empapado en alcohol, limpiamos la posible suciedad que podamos haber depositado al manipular la pieza. Un pequeño resto de suciedad puede provocar una deficiente adherencia de la pintura y darnos algún que otro susto. Por último, soplamos con el aerógrafo para eliminar pequeñas motas de polvo. Observar que he utilizado unos sencillos guantes de plástico de los que podemos encontrar en la frutería o gasolinera de nuestro barrio. Barato y práctico a la vez. Aplicación del producto con aerógrafo. El aerógrafo elegido para la demostración es el modelo Evolutio, del fabricante alemán Harder Stenbeck, equipado con una boquilla de 0,2 milímetros. Vamos a elegir un color cualquiera de la gama. Por ejemplo, la referencia 724 plata. Agitamos bien el bote para mezclar los componentes de la pintura. ¿Cuándo sabemos que está en su punto? Al observar la zona inferior sin restos de pigmento y con pequeñas burbujas. El sistema de apertura con tapón bisagra y su cuentagotas es realmente cómodo. Nos permite cargar la copa del aerógrafo con una sola mano. Volver a cerrarlo sin soltar el aerógrafo y evitar derrames fortuitos. La formulación precisa del Metal Color nos permite aplicar la pintura sin necesidad de diluirla. En el caso que deseemos una mayor fluidez, aconsejamos aplicar en la copa unas gotas de su diluyente específico. La presión aconsejable de salida de aire del compresor es de un kilogramo aproximadamente. Aplicamos finas capas a lo largo de la pieza de forma paralela hasta cubrir por entero el área. Una buena distancia de pulverizado con respecto a la maqueta la podemos establecer en más o menos 15 centímetros. A los pocos minutos de cubrir, la pintura está seca al tacto y nos permite manipular la pieza. No obstante, seamos prudentes y respetemos un prudencial tiempo de espera de mínimo una hora. Enmascaramiento. Algo que todo modelista espera de una pintura, y en especial de acabado metálico, es que aguante la cinta de enmascarar. Metal Color cumple sobradamente con esa expectativa. La pintura por sí sola presenta una excelente resistencia a la máscara. No obstante, si el proceso de pintura requiere un laborioso y complejo trabajo de máscaras, no está de más que previamente cubramos la superficie con la imprimación negra brillante de Vallejo referencia 660. Para proceder con el proceso de enmascarado, Vallejo recomienda un tiempo de espera de unas 12 horas, con el fin de asegurar la correcta fijación de la imprimación sobre la maqueta. Pero la experiencia de varios modelistas y pruebas realizadas muestran que el primer tiene un secado muy rápido permitiendo aplicar los colores de Metal Color casi de inmediato. En tan solo una hora podemos enmascarar tanto las zonas con primer como áreas de Metal Color pasando a los siguientes procesos de pintura. Insistimos en que exponemos esta información basada en pruebas y experiencias de experimentados modelistas y tener en cuenta que el tiempo de secado depende también de las condiciones atmosféricas del entorno. Hemos dejado secar la pintura unas 12 horas antes de someterla a la prueba de la máscara. Con pequeños trozos de cinta vamos a delimitar un panel y aplicar un tono más oscuro que la base, en este caso la referencia 712 a 0. Antes de colocar la cinta le restamos un poco de adherencia pegando la misma en el dorso de la mano repetidas veces. Gracias por ver el video. Una vez aplicado el color retiramos la cinta con cuidado comprobando la resistencia de la pintura. Lavados de remaches y líneas. Otro de los puntos fuertes de la gama Metal Color es su tolerancia a los lavados, tanto acrílicos como óleos. En primer lugar aplicaremos de forma selectiva las líneas de panel y remaches con Model Wash de Vallejo. Podemos diluir un poco con agua o aplicar directamente del bote. Transcurrido un par de minutos, con la ayuda de un bastoncillo de algodón empapado en agua retiramos el producto sobrante. Si en alguna zona queremos saturar más el contraste, repetimos el proceso. Vamos a realizar lo mismo pero ahora con óleo. En este caso el producto sobrante lo retiramos de nuevo con el bastoncillo. Pero esta vez mojado en disolvente para esmaltes de un brol. Pese a lo agresivo del disolvente el resultado es perfecto, no viéndose afectada la capa base de Metal Color. Por último, recordaros que podemos conseguir un nivel extra de protección y seguridad aplicando una ligera capa de barniz para Metal Brillante, producto complementario de la gama. Efectos especiales Una de las características de Metal Color es que se puede variar el tono original simplemente añadiendo unas gotas de cualquier color de la amplísima gama de Vallejo Model Air. Como ejemplo, vamos a modificar el tono plata, añadiendo negro y diluyendo la pintura. Esto nos permite variar el tono original, jugar con diferentes matices y filtros del color modificado, creando una riqueza cromática enorme. Otro efecto muy interesante es el Chrome, sobre base de imprimación negra. En determinadas circunstancias, la pintura metalizada potencia su intensidad sobre un fondo, en este caso, negro. Escogemos para este caso el color cromo referencia 707. Y lo diluimos generosamente con el diluyente de Vallejo. A continuación, aplicamos finas capas, respetando un prudencial tiempo de secado. El resultado es sorprendente. Las veladuras creadas por el tono diluido crea un efecto espejo realmente bonito. Aplicación de barniz Por último, os hablaremos de otro de los productos complementarios de la gama, el barniz para metalizados. Uno de los problemas de las pinturas metalizadas es que al aplicar un barniz protector suele apagar la intensidad y la luminosidad del pigmento metálico. El modlista se encontraba con el dilema de renunciar a la protección del barniz para conservar el aspecto metalizado de la pintura. Vallejo ha desarrollado un producto muy equilibrado que protege la pintura, sin apenas alterar las características de esta. ¡Vamos a probarlo! Como podéis comprobar, el barniz protege y apenas altera el aspecto del metal color. Limpieza del aerógrafo Después de una dura jornada de aerógrafo, vamos a darle su merecido descanso, tanto para cambios de color como una limpieza rápida. Recomendamos el limpiador de Vallejo. Rellenamos la copa y con la ayuda de un pincel frotamos las paredes y huecos del interior. Pulverizamos el producto en la estación de limpieza de Vallejo. Evitamos salpicaduras. Y lo más importante, no inhalamos la mezcla. Finalizamos frotando el interior de la copa y exterior del aerógrafo con papel empapado en el limpiador. Esperamos que el vídeo haya sido de vuestra cara y sobre todo que os ayude en vuestros futuros proyectos modelísticos. Os invitamos a probar la gama de metal color. Seguro que os sorprenderá. Gracias por vuestra atención.